1, 2, 3 ¿Qué tal amigos de Hacienda MX? Estamos de vuelta una vez más y en esta ocasión venimos a traerles una serie de pruebas físicas esta es la primera parte de ellas y como tal vamos a presentar la potencia de un golpe que se genera en peleadores de MMA cuando se somete a un protocolo de corte de peso tuvimos la oportunidad de trabajar con nuestros amigos de Samuel Life Fight Center un saludo para todos ellos, fue un placer que nos hayan abierto las puertas y poder trabajar a su lado un saludo también y muy buena suerte a Alan Domínguez a Mauricio Alfonso que estuvieron como tal siendo parte de nuestros sujetos de prueba también a Fernanda que estuvo también colaborando con nosotros un agradecimiento especial para ellos y vamos a ver cómo se desempeñaron las pruebas la prueba como tal consistió en generar un golpe en una de las pelotas y así estimar de manera indirecta cuál fue la capacidad de fuerza generada por sus músculos por ese golpe directamente suponiendo que fuese un oponente entonces vamos a tener diferentes pruebas, diferentes evaluaciones y vamos a reportar cada uno de ellos espero que les guste y bueno, si es así nos vemos en cada uno de los siguientes videos para saber cuáles son sus dudas qué hubieran propuesto ustedes y también cuáles son los comentarios al respecto apoyen su mejor no olviden 11 de febrero pelea Alan Domínguez y Mauricio estén al pendiente para que no se la pierdan bien, entonces les explicaba la prueba va a consistir en arrojar esa pelota lo más fuerte posible de un solo golpe la intención de hacer esta evaluación es considerar la fuerza que ustedes ejercen para poder desplazar la pelota lo más lejos posible valores a considerar la altura y eso lo podemos hacer aquí en cualquier otro lugar se tiene que considerar la altura a la que se está poniendo la pelota para generar también el valor de la gravedad que está ejerciendo su fuerza y el peso de la pelota tenemos que pesar las pelotas previo para poder así saber realmente qué tan duro es que se está golpeando ahorita vamos a hacer una prueba de cáliz prácticamente te pido Alan que nos hagas ahí el favor a ver qué tal ok y justo en el punto donde termina ahí vamos a considerar el tramo completo se mide desde la marca que está en la parte de abajo al final del poste hasta donde llega la pelota y esto me da el rango completo de recorrido que necesito para poderse desplazar va dudas todo queda claro vamos a grabar entonces ahora sí voy a comer Marca a 100 metros ¿Dónde está el chiste? Casi 7 metros 6.93 metros ¡Suscríbete al canal! Muy bien Alan, ¿cómo te sentiste al pegar al balón? ¿Cuál es tu impresión ahorita de la prueba? ¿Sentiste incómodo al momento de golpear la pelota? Pues si es algo nuevo, es una prueba diferente, me daba un poquito de inseguridad pegar porque sentía que le pegaba como a la caja, pero ya después me sentí más cómodo, me sentí muy bien, suena muy interesante la prueba y pues no me molestó ni nada ¿Alguna molestia en la muñeca? No, todo bien, si nos vendamos porque primero probamos sin el vendaje y pues si nos valía un poquito, entonces ya para poder pegar más fuerte Bueno, viene Fer aquí con la siguiente prueba y ¿qué recomendaciones tiene el coach? Bueno, que más que nada sienta como el impacto porque pues no es una superficie que esté ahora sí que tan pareja, entonces para que vaya sintiendo y que no sienta la inseguridad en la muñeca, es como que haga unos calis ¿Y cómo se sientes Fer? ¿Todo bien? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está muy bien eso! 4.50 sacos. Muy bien Fer, ¿cómo te sentiste ahorita con la prueba? Tus tres intentos fueron bastante buenos. Me sentí bien, solo si se siente un poquito extraño la manera en que se recibe el golpe con la pelota. Yo creo que por lo mismo que es curva. ¿Y tu muñeca todo bien? Bien, sí, nada. Nada. Ok, excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Mau, ¿cómo te sentiste con la prueba? ¿Cómoda, incómoda? ¿Qué tal? Un poco incómodo porque estoy sin calentar, frío, entonces no sentía la fuerza necesaria, pero igual me sentí bien. ¡Gracias!